Ateneo Virtual Transfronteras, educación de adultos mayores, experiencias y saberes en encuentros transdisciplinarios desde la perspectiva de la educación intergeneracional a lo largo de la vida. Martes 27 de octubre a las 14. Destinado, alumnos de grado, graduados, docentes y otros profesionales interesados en el trabajo con personas mayores. Con disertaciones de especialistas de México, España y Argentina. Organiza, equipo de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.